Yo estimo que los tanques se van a recargar a algo normal que nos permite un abasto normal. No a su máxima capacidad, pero sí se va a normalizar el servicio gradualmente. Obviamente a menor consumo en la noche y más bombeo, pues el tanque sube a su nivel. Esa es la explicación, por eso se las digo así, porque luego la gente no... Es que ya prendieron la bomba y ya va a llegar el agua. Va a llegar a la planta, y en la planta se potabiliza, y luego se envía hasta arriba. Y luego de esas cinco líneas, no solamente van a dar al tanque tecnológico, ni al tanque de acoros. También se abastece el tanque elegido piedras negras. También se abastece el tanque de los montes. Hay otros tanques que también... ¿Por qué aquel sufre y por qué los montes no sufren? Si es la misma bomba. Porque acoros está más lejos y está más arriba. Entonces el agua que nunca se dejó de bombear va llegando y va almacenando agua en los tanques que están más próximos. Y va dejando al último los que están más lejano. Es todo un proceso. Primero se carga el tanque de almacenamiento de la planta potabilizadora 2. Este es el primero que se tiene que cargar. Y de ahí se potabiliza, es el proceso de la potabilización. Y luego se envía al tanque superficial de acoros y al tanque superficial del tecnológico. Ese es el proceso que sigue. Yo estimo, sin ser adivino, ni querer adivinar el futuro, pero con un poco de conocimiento que yo tengo, estimo que el agua que estemos enviando hoy se va a consumir. Se va a consumir. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda de agua y hay casas que no tienen agua de acedismo. O algunos hasta hace dos meses. O baja presión. Entonces lo que estemos mandando se lo van a consumir. Gracias. 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 Gracias.